Quiero darte gloria, Señor Darte solo a ti, adoración Por tu bondad y tu misericordia Eres mi Rey y Señor Quiero darte gloria, Señor Darte solo a ti, adoración Por tu bondad y tu misericordia Eres mi Rey y Señor En tu presencia quiero estar Y en tus sacros habitar Darte el honor a ti, mi Rey Darte la gloria, Señor Jesús En tu presencia quiero estar Y por los siglos adorar Darte la gloria a ti, mi Dios Darte solo a ti, mi adoración Quiero darte gloria, Señor Darte solo a ti, adoración Por tu bondad y tu misericordia Eres mi Rey y Señor Quiero darte gloria, Señor Darte solo a ti, adoración Por tu bondad y tu misericordia Eres mi Rey y Señor En tu presencia quiero estar Y en tus sacros habitar Darte el honor a ti, mi Rey Darte la gloria, Señor Jesús En tu presencia quiero estar Y por los siglos adorar Darte la gloria a ti, mi Dios Darte solo a ti, mi adoración Darte la gloria, Señor Jesús Darte el honor a ti, mi Rey Darte la gloria, Señor Jesús Darte la gloria, Señor Jesús En tu presencia quiero estar Y por los siglos adorar Darte la gloria a ti, mi Dios Darte solo a ti, mi adoración Y por las soberanías ¡Gracias!